Desde el día en que te vine Ibas bien acompañada Ibas con él en la mano De repente te reías Te reojo como en mi lado Uno es mi gran amigo Pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser Respetoso Ay pero ven tantito Si no hubieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro De arrancar de sus brazos Sin pensar en un segundo Era la mujer que más vemos en el mundo Pero al tiempo Por eso es suerte Por eso es suerte Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor 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 no te digo nada Ya lo dije, ya lo dejé Por favor discúlpame Pero al menos Pero al menos ya lo sabes Y si no hubieras compromiso Y si no hubieras compromiso Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensar en un segundo Sin pensar en un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por eso es suerte Por eso es suerte Y si no fuera un caballero Te robaba Y un beso Si no toda la semana Tú no vas a salirte con el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada